Si hay algo que define a la comarca de Lea Artibay es su relación con el agua. El agua de los ríos Lea y Artibay que le dan nombre a esta comarca vizcaína. Esta isla de San Nicolás, donde el mar Cantábrico decide si deja entrar o salir al viajero, es el punto perfecto para que yo comience mi ruta. Porque este era uno de los puntos de partida de una antigua ruta, la ruta del vino y el pescado. De los puertos de Ondarroa y Lequeitio partían los arrieros con pescado fresco y salazón. Y luego volvían ya con el dinerito ganado, con sal, con trigo y unos buenos caldos de uva. Yo voy a hacer este camino para poder descubrir esta comarca. Bienvenidos a las rutas de Ambrosio por la ruta del vino y el pescado de Lea Artibay. Ambrosio por la ruta del vino y el pescado de Lea Artibay.